La Policía de Control de Drogas de Costa Rica decomisó 200 kilos de cocaína que se encontraban en el cuarto de máquinas de un barco de carga que llegó a puerto procedente de Colombia y que se dirigía a Bélgica. El Ministerio de Seguridad Pública detalló que el hallazgo se produjo tras un trabajo de análisis y de perfiles que derivó en la revisión del barco procedente de Colombia que arribó al muelle Gastón Cogán, ubicado en la provincia de Limón, en el Caribe costarricense. Este es el segundo caso que se presenta en los últimos meses en ese muelle, después de que el pasado 6 de agosto las autoridades decomisaron 462 kilos de cocaína en un barco cuyo destino final era Portugal. Según los datos oficiales, durante el 2022, la Policía de Control de Drogas halló al menos ocho contenedores con drogas en puerto costarricenses, con un total de 9.5 toneladas de cocaína. En el 2021, fueron 19 contenedores y una carga de 16.1 toneladas de cocaína. Y para el 2020, la carga fue de 17.1 toneladas en 17 contenedores. En el 2023, las autoridades han hallado al menos cinco contenedores con un total cercano a las 4.9 toneladas de cocaína. Según el gobierno, los escáneres están revisando todos los contenedores que pasan por el puerto de Moín y su objetivo es colocar esa tecnología también en ese puerto, también ubicado en el Caribe y en el puerto Caldera, así como en las aduanas de las fronteras con Panamá y Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Caldera, Est military en eliguso. Caldera, Estimiş y Hemarsí y de Z여.